El narcotraficante llamado Edgar Valdés Villarreal, el cual es apodado La Barbie, tiene un rancho privado en el municipio de Coautla, en Morelos. Lo que descubrieron elementos del mando único y policías ministeriales dentro de él resultó escalofriante. Ya que dieron con que había 10 cuerpos enterrados en las instalaciones. De las investigaciones que siguen, la Procuraduría General de la República se encargará para ver a quién pertenecían los restos humanos. Edgar Valdés fue detenido el 31 de agosto de 2010 por comandar a los cárteles con más poder aquí en México, el de los Beltrán Leiva. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web. Gracias.